¿Por qué llame de acá? ¿No lamentas en esto? No, quiero aclarar las cosas. Para mí están muy claras. Para mí no. Necesito entablar. ¿Qué cosa? Todo. Vas a buscarme. Te pones como un loco. Me sacás de ese infierno. Me cuidas. Me traes acá. Y ahora te pones mal porque Florencia te corta el rostro. Y con razón. Nunca me voy a perdonar lo que le hice. Tan importante es para vos. Le mentí, ¿entendés? Hice bolsa la mejor mina del mundo por una idiotez mía. La dejé ir por no hablar de frente. Perdí lo mejor que tuve hasta ahora. ¿Entendés o no? Karen, ¿no es necesario que hablemos de eso ahora? Y sí, porque decidí hacer la fiesta de cumpleaños. Con la ayuda de Maxi, claro. No, no me alegro. Pero ahora yo tengo ganas de irme a dormir, ¿sabés? Sí, pero es un minuto nada más. Mirá, yo te quería preguntar si la podíamos hacer en tu casa. Como Silvana me dijo que había estado hablando con vos. Sí, sí, pero no quedamos en nada, ¿entendés? Al contrario. Sí, por eso justamente quería hablar de esto. Mirá, si tu viejo no tenía un problema, a mí me parecería bárbara tu casa, ¿no? Por el lugar, digo. Bueno, hablamos mañana en la escuela. Puede ser, yo ahora estoy muerta y lo único que quiero es dormir, ¿sí? Está bien, está bien. Bueno, mañana lo hablamos. Un beso, chao. ¿Qué te dijo? Que mañana íbamos a entrar en la escuela. Ojalá acepte. ¿Y por qué no? Por ahí se raya. No, por más rayada que esté, Mariana sería incapaz de negarme algo así. Para estar así, prefiero irme. ¿A dónde? Voy a llamar a mi casa para hablar con mi mamá. No te quiero molestar más. No te quiero molestar más. No te quiero molestar más. Debe estar en el hospital. ¿Cómo? Lo operaron a mi papá. ¿De qué? De una bolsera. Hace uno o dos días, no me acuerdo. ¿Y cómo está? No sé. Pues hoy no hablen todo el día con ella. Ella. No, no sé qué voy a hacer. No tengo dónde ir. Bueno, no sé, Mariana, si querés, si querés, te podés quedar acá. Ponemos un colchón en el piso. No, no. Gracias. Se hiciste suficiente por mí. No, pero, ¿por qué no podés ir por la calle así a esta hora, no? No, no te preocupes con mi vista. Algo voy a intentar. A mí llamas. ¿Hola? Lili, habla Paula ¿Qué? ¿Cómo? Pero, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? Dame con Mariana, por favor Mariana no se sentía bien y se acostó Decime, Paula, ¿te puedo ayudar en algo? Lo único que necesito es hablar con Mariana urgente Bueno, está bien, voy a ver qué puedo hacer ¿Quién es? Paula Con... sí, así como lo escuchás No sé, debe ser algo grave, ¿no? Para que llame a esta hora y después de tanto tiempo Lili, ¿por qué no le llegas el teléfono a Rigo? No, 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 si es algo grave Prefiero estar presente, que hable acá Si te da razón, entonces voy a preparar unos cuantos litros de café Porque esta noche viene movidita y de fandango, me parece ¿Te parece buena idea la de la casa de Mariana? Sí, yo nunca dije otra cosa ¿Y por qué pensás que no me quería prestar la casa para la fiesta? No, no, tampoco dije eso Sí, pero lo dudaste Mirá, arregla con ella mejor Yo pienso que va a estar todo bien ¿Vos seguís pensando que no por algo? No, Karen, no No, pero si te dijo que lo hablan mañana, hace eso y listo Está bien, está bien Y bien, este es lo que voy a ir a organizar todo Debo comprar la comida, la cosa... Pero con eso no te da problema Yo vengo con el auto y te ayudo Bueno, o podríamos encargarlo en una confitería, ¿no? O podríamos decirle a cada uno que traiga algo No, 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 y lo que yo quiero ir a una fiesta con todo Te embaraste al final, ¿eh? Sí Ah, ¿sabés qué? Me tendrían que comprar un vestido nuevo No exageres, mi amor, estás llena de ropa Sí, pero quiero estar bien Siempre estás muy bien No, más todavía Karen, es una fiesta entre amigos Por eso mismo Quedas tan mejor que nunca ¿Qué pasa? Pero sí, te digo que es Paula Esta hora se la está presionando Ven y no lo atendé Me parece que no anda nada bien Hola, pa Mariana Necesito que me ayudes ¿Qué te pasa? Es muy largo de contar Necesito ir a tu casa Pero decenas que te agarraba ahora No me dejes en banda, por favor Sos la única persona que tengo Por favor, Mariana No, 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 está bien, está bien Veníte para acá Chao ¿Qué tiene? Lo vas a lograr, ¿no? No sé Pero por la voz que tenía Y lo poco que me dijo Está mal, eh Muy mal Él era Maxi, mi novio Y ella era Karen, mi novio Esto es Montaña Pisa Una historia con mucho amor No sé